Teguipa, la picada abre paso al hombre en el espeso monte chaqueño. Los gigantescos quebrachos dormidos en la espesura caen bajo el golpe seguro del hacha. Transportados los rollizos a los aserraderos, instalados en el kilómetro 136 del ferrocarril Yacuiba-Santa Cruz de la Sierra, comienza la industrialización. Argentina ha recibido en los últimos tiempos 120.000 durmientes de esta procedencia Elocuente expresión de la pujanza lograda por la industria del pueblo hermano.